La Virgen Santísima y su Inmaculado Corazón se revelaron aquellos tres pastorcitos pobres en Fátima. Las palabras de la Virgen Santísima han incidido en la historia de nuestro mundo y vale la pena recordarlas. Les dijo, ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarles, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y luego en otra ocasión, la Primera Guerra Mundial terminará pronto, sin embargo si la humanidad no deja de ofender a Dios otra guerra surgirá en el mundo. Cuando ustedes vean una noche iluminada por una luz desconocida sepan que es el gran signo que Dios les da porque Él va a castigar al mundo por sus crímenes a través de guerras, hambre persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, yo vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. En el tercer secreto que se hizo público hace muy poco en aquella gran visión que tuvo Lucía se nos indica que la Virgen Santísima hay un momento en que dice mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el corazón abierto de Dios purificado por la contemplación de Dios es más fuerte que los fusiles y cualquier tipo de arma. El fíat de María, la palabra de su corazón ha cambiado la historia del mundo porque ella ha introducido al Salvador hecho carne porque gracias a este sí de María Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece resucitado y vivo ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo lo vemos y experimentamos continuamente él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. El Papa Juan Pablo II a los 21 años con su Caracovia invadida por el ejército alemán contemplaba desde un puente de la ciudad como discurría el río Vístula con otro compañero en el año 1941 vieron pasar una barcaza llena de carbón custodiada por soldados alemanes y el compañero de Karol Boitila le dice mira Karol mañana este carbón será nuestro ¿y cómo lo vais a hacer? pregunto se sacó una pistola y le dijo tengo esto pero los alemanes tienen más fusiles más armas dice no me importa entonces el futuro Papa se le quedó mirando y le dijo la oración es la única arma que funciona y ciertamente el maligno tiene poder en este mundo pero desde que Dios mismo por el poder de su gracia por el don del espíritu de Jesús resucitado desde que Dios mismo tiene poder en el corazón humano por este don de la gracia de ese modo dirige la libertad del hombre hacia el bien hacia la verdad hacia Dios la libertad absoluta para el mal ya no tiene la última palabra porque el hombre no está destinado no está predestinado al mal el hombre es libre frente al mar y puede elegir el bien con la fuerza de la gracia de Dios desde el momento en que Dios se hizo carne desde el momento en que Jesucristo resucitó cobran todo valor las palabras de Jesús en el mundo pasaréis dificultades pero tened confianza yo he vencido al mundo el mensaje de Fátima nos invita a confiar en esa promesa del Señor que Dios les bendiga que Dios les bendiga y el hombre